¿Qué es la Salmonellosis? ¿Qué es la Salmonellosis? La Salmonellosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria Salmonella. La Salmonella vive en el intestino del ser humano o un animal y se transmite a otras personas por el contacto con heces infectadas. Además, esta bacteria es la responsable de muchas enfermedades en los humanos y otros animales. Por ejemplo, la intoxicación por alimentos y la fiebre tifoidea. El tipo de Salmonella que es un peligro para la salud de las personas generalmente se contrae por contacto con la carne o huevos crudos, o productos de origen animal no pasteurizados, como el queso. Para prevenir la Salmonellosis lavarse las manos es importante. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!